Estoy en Cabimas, en el sector de la Nueva Rosa. Justamente en este lugar estuvo ubicado uno de los bares más famosos que tuvo este municipio llamado Cabimas, que anteriormente era el distrito Bolívar, la zona de tolerancia. Este bar que ustedes ven aquí se llamó Bar La Fortuna. Así que los invito a que veamos lo que quedó del bar, que hoy en día es una invasión. Como ya todos saben, mi nombre es Edinson Ramos Estorme y yo soy el hijo de Cabimas. Estas eran una de las habitaciones, son varias, del bar La Fortuna. Como verán, está en ruina. Aquí quedaba el baño. Aquí había una habitación, dos habitaciones, la tercera habitación, la cuarta habitación, la quinta habitación, la sexta habitación, la séptima habitación, la octava habitación. ¡Salud, amiguito! La novena habitación, la décima habitación, la habitación número once y la habitación número doce. Así que con esta información, desde el bar La Fortuna, quiero decirles, saludo Nueva Rosa. Y les digo, hasta luego.